Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca se piensa en los 10 millones por Leo Fernández. Pues la directiva de los diálogos rojos del Toluca no quita el dedo del renglón en cuanto al tema del futbolista uruguayo de 22 años. Desde el Estado de México se ha convertido en una obsesión intentar la vuelta del jugador que actualmente milita con los Tigres One. De acuerdo con el periodista de la cadena 2DN, Juan Carlos Cartagena establece en Toluca que ya tuvieron acercamientos con la directiva felina. Y de primera mano conocen que Tigres solo aceptará dinero por dejar salir a Leo, por quien estarían pidiendo una cifra que ronda los 10 millones de dólares, mismos que todavía pueden pagar mientras el jugador no ve actividad en el torneo Guardianes 2021. La directiva desea con gran ahínco hacerse con el charrúa una vez más. La fuente establece que tanto Toluca como Fernández tienen el deseo de reencontrarse, pues ambos hicieron una buena mancuerna que los llevó a tener solo 10 jornadas de idilio. En un préstamo demasiado corto que los ha dejado con ganas de más, pero por el momento todo ha quedado en una intención por parte de la directiva toluqueña. Por otro lado, Leo no quiere ser relegado a un papel secundario en Tigres, pero tiene contrato con el club hasta junio de 2024, por lo que sabe que solo saldrá de la institución en venta y todo está en manos de Toluca. La directiva lo quiere de vuelta, pero puede ser que lo busquen en los siguientes mercados de fichaje. Toluca obtuvo una buena suma de dinero con la venta de Alan Medina a las Águilas de la América en ese mercado, pero ese monto lo deben de cuidar bien. Lo saben desde el infierno, pues la economía de todos los clubes está mermada debido a la pandemia y saben que no pueden gastar ese dinero en una sola transacción.